hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno porque como sabemos la marca automotriz alemana mercedes no es la única porque la otra marca automotriz premium en este caso la británica bentley también va a aplazar su transformación eléctrica y el fin de la combustión interna y bueno pese a ser uno de los primeros fabricantes automovilíticos en anunciar su compromiso total con la electrificación a partir del año 1030 ahora el CEO de bentley deja la puerta abierta alargar un poco más la vida de sus motores de combustión interna o sea de gasolina y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno era el año 2020 y muchas marcas automotrices estaban ya mostrando su compromiso total con la electrificación poniendo fecha caducidad a los motores de combustión interna en la marca automotriz británica y bueno bentley fue una de las primeras anunciando una ambiciosa transformación en apenas una década a una década de sus famosos motores tipo w16 y tipo v8 a una gama completamente eléctrica 2030 incluso ya electrificada con híbridos y eléctrico para 1026 y bueno pero el tibio crecimiento el mercado de los coches totalmente eléctrico como en el caso de la marca automotriz alemana mercedes benz ha hecho que la firma automotriz británica se replantee su estrategia y ahora su CEO deja caer que ese final de los motores de combustión interna en la marca bentley podría aplazarse y bueno es posible que lo alarguemos un poco más eso aseguraba a adrián hallmark en una presentación de los de los resultados de la semana anterior aunque matizando que que hablan acerca de una pequeña prórroga no hasta 2035 2040 solo por un par de años más en todo caso como se dice es un replantamiento de estrategia en la línea de lo anunciado por la alemana mercedes benz y otra y otras pocas marcas automotrices de que por el momento que asumieron que el crecimiento del coche coche totalmente eléctrico en el mercado automotriz no está siendo tan rápido como muchos esperaban y bueno con tasas de adopción bastante interesante en algunos casos pero simplemente no lo suficientemente fuerte como para que los para que los fabricantes automotrices abandonen de manera definitiva su modelo de combustión en cuestión de años algunos modelos que continúan representando una cuota demasiado alta además del 70% en algunos casos de su volumen total de venta y bueno en todo caso desde la marca automotriz británica mantiene su compromiso electrificar por completo su gama para el año 1023 con la presencia de más modelos híbridos enchufables y bueno esto incluirá a algunos vehículos como por ejemplo el flagging sport o el continental que pronto van a recibir restyling de medio ciclo pero ideales para sentar esta tecnología y bueno y bueno eso sí halmar deja claro que para vent y estos modelos híbridos de alto rendimiento son una tecnología provisional creíble pero que no existe duda de que los vehículos eléctricos son el punto hacia lo que se dirige a medio plazo y bueno todo ello prepara la llegada del primer modelo Bentley totalmente eléctrico que será un modelo completamente nuevo que llegará a la producción para el año 1026 un año más tarde de lo planteado originalmente y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao y bueno con esto 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 me fuera chao